Es el arranque de un procedimiento, yo hoy he firmado un decreto, ayer he firmado un decreto que hoy se publica, donde asumo el control de la seguridad pública del municipio, vean lo publicado en el periódico oficial, en el portal del periódico oficial, es una ruta que nosotros vamos a seguir, más allá de la controversia y claro que hay que probar las cosas, ustedes nada más observen cuando el planteamiento del ayuntamiento es que están a la baja los índices, la referencia clara es, están a la baja los índices a partir de agosto que es cuando entramos como gobierno, antes de eso, de julio atrás, estaban a la alza, muy alza, después de agosto empezaron a bajar.